Rocío Osorio Valenzuela es tan solo una sobreviviente de las miles de mujeres que mueren diariamente por cáncer de mama. El 27 de marzo del 2017 recibió la noticia que cambiaría el rumbo de sus planes. Después de varios estudios y un pase decisivo con el oncólogo, las sospechas se habían confirmado. Un tumor maligno invadía su seno derecho, poniendo en riesgo su vida. Con tan solo 22 años de edad, en aquel entonces no alcanzaba a comprender la magnitud del problema, sin embargo tuvo que aprender a sobrellevar los tratamientos que este padecimiento requiere. Como todo era urgente, no tuvo tiempo de asimilar por completo la enfermedad, pues de inmediato los médicos le informaron que sería necesario extirpar su seno. El estudio de la biopsia tardaba días en llegar y él se movió y les dijo, ocupo ese resultado ya, lo más rápido posible. Y si eso fue un viernes, para el martes ya tenía el resultado de la biopsia. Y ya fue cuando me dijeron que ese mismo día en la tarde me internaban para cirugía, porque era algo de urgencia. Lo más difícil era ver los cambios físicos que provocaban las quimioterapias, verse al espejo y sentir cómo perdía su cabello poco a poco teniendo que usar pelucas o turbantes. La caída del cabello fue la más fuerte, fue lo más difícil. Y ahí me estaba dando cuenta de que estaba evolucionando y que tenía que ser más fuerte que antes. Sin embargo, se aferró a la vida más allá de sus miedos y después de su cirugía, inició un largo tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Vencedora del cáncer, cataloga su historia como un milagro y una oportunidad más que le ha dado la vida para cumplir sus sueños. Y hay muchas cosas todavía. Yo aún tengo demasiados planes. Imagínate a los 22, un cáncer no es un plan. Alienta a las jóvenes a no sentirse confiadas, ya que el riesgo vive latente y hay que estar en constante revisión. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año fallecen 8.2 millones de personas y muy probable este número siga aumentando a pesar de las enormes sumas de dinero que se gastan para combatirlo. La tasa de supervivencia a 5 años de las mujeres con cáncer de mama metastásico es del 27%. Según la Organización Mundial de la Salud, asegura que la cifra de nuevos casos que cada año suman más de 14 millones se incrementará al 70% en los próximos 20 años. Sin embargo, todavía siguen habiendo muchas creencias equivocadas y mitos sobre esta enfermedad. Kenia García, Meganoticias.